Bueno, ¿cómo es el tema de los memes de los famosos, por favor? Bueno, esto es muy sencillo, sí, así mismo. Fueron víctimas de este meme viral en Paraguay, actores, actrices, músicos, conocidos del mundo del espectáculo. Así que vamos a iniciar un repaso así rapidísimo. ¿Quiénes son? Por todas estas personas. Ay, Maña Mina. Imagínate vos, Cristiano Ronaldo, nada más. Esperanza, señor director. O Machete, en Isla Abogado Luque. ¿Vos crees que tendrías que estar así preparado? Mirá, en la zona de Metrobús, Justin Bieber. Justin Bieber corriendo en la zona del Metrobús. Pero ese no está editado, Gómez, ¿verdad? No, no, de ninguna manera. De verdad es tuyo. Justin Bieber, zona de Metrobús. No, Barack Obama en Cerro 3 Candú. Impresionante, chicos. Atendé el que continúa ahora. Impresionante. Porque en serio, todos estuvieron presentes. Mirá. Nada más y nada menos que Rihanna, ¿eh? ¿Rihanna? Sí. Impresionante, la nueva olla. Ahí está Rihanna en el carnaval en Carnaceno. También estuvo presente. Ah, no. Sí. Está preparando ya ella, ¿eh? Una locura. El tecorecismo de la muchachada. Atendé. Rihanna en el Cerro Yahuarón. Rihanna en el Cerro Yahuarón. Rihanna en el Cerro Yahuarón. Qué lástima que no me enteré que estuvo por ahí para ir a sacarme la cena. Mira, ha ido también acá en el parque en Yuguazú, Britney Spears. Qué bien. Ella hace mucho ejercicio. Tiene todas las personalidades, tal en Paraguay, ¿eh? Claro. ¿Qué más? Estuvieron todas juntas. Leonardo, Leo Messi en la ex cantera del Cerro Yahuarón. Mira a Leo Messi en el Cerro Yahuarón. Mira a Leo Messi en el Cerro Yahuarón, güey. A la cantera de Yahuarón. ¿Lugas, quién lo hizo usted? Pero está prohibido ya el acceso turístico. Sí, pero esto fue antes. ¿Y esto? Esta es Pinamar. Gal Gadot. Esta es la que hizo la Mujer Maravilla, chicos. Imagínense ustedes que estuvo en el Balneario Pinamar. YouTube. Ahí está en YouTube. Lady Gaga en YouTube. Lady Gaga en YouTube. Impresionante. No, pero esto continúa porque tenemos a otros. Ahí está, Mercado de Abasto. Jennifer Aniston. Ah, Aniston, ¿eh? Sí, Jennifer Aniston es del Mercado de Abasto. Vení, pues, Carlos, vamos a sentarte en tu silla. ¿A dónde es que te va? Te va a hacer una cuanta. Mira, ¿quién está acá, piata? Es Lian. Lian Herworth, el actor. Ah, mirá el novio de Miley Cyrus. Bueno. Sí, y había una de Marley en medio en Bolaina del Vaticano también, ¿eh? Sí, hizo Chequina del Vaticano, pero en paños menores. Nadie me le paga la maré. Bueno, ¿se acabó el tiempo? Gracias. Gracias. ¡Gracias!